Así es como ha quedado la mierda de la basura el último día que nos vamos de Osaka en 5 días hemos generado todo esto dentro de la habitación yo creo que la van a flipar un poco cuando empiecen a quitar cajas de figuritas como de Princess Tennis, de Karen las del DeLorean no las dejamos, mira, ahí hay algo de Naruto no, no es de Naruto, es la piba esta que me compré, ya decía yo, digo, si no hemos comprado la de Naruto, ¿no? De Naruto solo tengo el pelo ese que me dieron ayer en el Universal Japan Studios. Ay, me estoy acordando del musical de Naruto